De lo que vimos del Parque San Agustín es muy interesante, lindo, parece todo nuevo. Un ambiente muy especial que tiene algo de... no sé, como de espiritualidad. Y no, es muy interesante, muy relajante y para descubrir la historia del país es muy interesante también, no sé. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, entonces se invitó a venir al Parque de San Agustín, Parque Arqueológico de San Agustín. Y también el pueblo es muy chévere, la gente muy amable.